Cristina no competía con nadie, estas eran unas internas. Si uno mide con todos los otros partidos, digo que fue la segunda mujer más votada de la Provincia de Buenos Aires, la primera fue la diputada de Cambiemos. Hace 19 meses eran dueños de la vida y la hacienda de los argentinos. Entonces tuvieron una primera etapa que acertaron en este país en los primeros años, después de la crisis del 2001, y creo que a partir del 2006 se le fue el país de la mano, se cerró el INDEC, se ocultó todo tipo de información, la corrupción se enseñorió por todos lados, la metían debajo de la alfombra, los pobres se acumulaban y la economía crecía, y Aníbal Fernández decía que Alemania tenía menos pobres que nosotros. Se fueron confundiendo la realidad, construyeron un relato y un discurso que le hace decir hoy a Cristina, que fue Presidenta, que la democracia hay concentración de poder y que se está secuestrando la democracia en la Argentina, parece ser que eso se debería decírselo a Maduro, no a la Argentina, concentración de poder hubo 12 años, ellos tenían mayoría absoluta, el Congreso era una escribanía. Nosotros estábamos gobernando en minoría, con errores y con aciertos, pero si no dialogamos, si no buscamos acuerdo con otros, no hay leyes para este país, así que con toda humildad nosotros no tenemos un camino para la soberbia. Si quisiéramos elegir el camino a la soberbia, chocamos. Toda la fe, no hay leyes para la soberbia, chocamos. Se supone toda la soberbia.